Cura el estrés y la ansiedad con esta bebida natural, científicamente comprobada. En la actualidad, el ritmo de vida de las personas puede llevarlas a un cuadro profundo de preocupaciones, que en poco tiempo puede generar mucho estrés y en consecuencia, cuadros de ansiedad que muchas veces se transforman en enfermedades somatizadas. Si quieres mantenerte relajado para alejar de tu vida el estrés y la ansiedad, sigue viendo este video, pues te enseñaremos a preparar una bebida natural de manzanilla, raíz de valeriana y miel. Pero antes que tal si nos cuentas en los comentarios ¿Qué tipos de bebidas caseras sueles ingerir para acabar con el estrés y la ansiedad? También te invitamos a regalarnos un me gusta y compartir este video en tus redes sociales. En algún momento cualquier persona puede presentar diversas alteraciones de salud o ritmo de vida poco sano, que pueden generar efectos secundarios como el estrés y la ansiedad. Aprovechamos la oportunidad para darte a conocer una bebida natural y científicamente comprobada, que elimina sus molestos padecimientos, la cual resulta muy efectiva. Veamos las capacidades de los ingredientes que usaremos y luego haremos la preparación. Para empezar, veamos las capacidades de la manzanilla. La manzanilla es un conocido ingrediente natural que se encuentra compuesto por diversas propiedades relajantes, ideales para aplacar la angustia causada por el estrés y la ansiedad. Su aroma suave y su delicado y gustoso sabor contribuyen significativamente a bajar los niveles de estrés y ansiedad. La manzanilla posee propiedades digestivas, calmantes, diuréticas, antisépticas y antiinflamatorias, por lo que se encuentra considerada y científicamente comprobada como una de las bebidas naturales más efectivas para calmar los nervios y la ansiedad. La manzanilla es una de las hierbas medicinales de mayor antigüedad en el mundo y es un excelente agente para combatir el estrés y la ansiedad, por cuanto es poseedor de una considerable cantidad de antioxidantes que procuran un adecuado ciclo de sueño. Lo anteriormente señalado le permite a este fabuloso ingrediente natural actuar como un poderoso calmante, contribuyendo notoriamente en la regulación de la actividad nerviosa. El contar con un sistema nervioso sereno, estable y relajado, disminuye de forma considerable el riesgo de padecer muchas otras enfermedades. Es importante tener en cuenta que científicamente ha sido comprobado que la manzanilla posee un nivel aromático que ayuda a bajar los niveles de agitación y angustia, por lo que su consumo oportuno promueve la relajación y la tranquilidad que por una u otra razón se ha perdido. La manzanilla se encuentra conformada por las vitaminas E, B1, B2 y B3 que poseen diversos beneficios, entre ellos que actúa como excelente analgésico ante los dolores neuropáticos, que son afecciones que se presentan como consecuencia de la presencia de mucho estrés y ansiedad. Asimismo, la manzanilla es poseedora de una excelente fibra natural, denominada pectina, que entre otras funciones contribuye a reducir los niveles de colesterol, el cual es una sustancia serosa que resulta más afectada cuando se presenta ansiedad y estrés, ya que estas patologías incentivan la liberación de cortisol y adrenalina. Y ahora continuemos con la raíz de valeriana La raíz de valeriana es otro de los ingredientes valiosos para terminar con el estrés y la ansiedad con prontitud. Sus propiedades naturales contribuyen a relajar todo el sistema nervioso por cuanto cumple funciones de sedante. Se encuentra científicamente comprobado que la raíz de valeriana es poseedora de aceites naturales esenciales que contribuyen a la relajación, contrarrestando así el nerviosismo y la agitación, que son padecimientos generados por el estrés y la ansiedad. Esta fabulosa planta medicinal es portadora de un valor nutricional rico en carbohidratos y proteínas, fundamentales para estabilizar el sistema nervioso, que es uno de los principales afectados por los ataques de estrés y ansiedad. Es importante saber que el cerebro es uno de los órganos más beneficiados al consumir la raíz de valeriana, ya que es un tranquilizante natural que erradica afecciones como la angustia, la tristeza o el nerviosismo, lo que permite recobrar la paz y el sosiego. El estrés y la ansiedad se intensifican si se presentan arritmias cardíacas continuas. En este sentido, estudios científicos han comprobado que el consumo de la raíz de valeriana contribuye a estabilizar el ritmo cardíaco, por lo que debe ser considerada como una opción primordial si se padece de este tipo de afección en algún momento. La raíz de valeriana es sin duda un tranquilizante natural, por lo que su consumo oportuno contribuirá significativamente a aplacar el padecimiento ocasionado por momentos de agobio. La miel constituye otro de los ingredientes naturales más empleados e ingeridos por las personas cuando se presentan síntomas o cuadros de estrés y ansiedad, ya que gracias a su abundancia en azúcares, actúa como un agente sedante, ideal para combatir y contrarrestar a las referidas patologías. Asimismo, la miel es poseedora de un aminoácido ideal para mitigar los cuadros de ansiedad, denominado triptófano, el cual actúa como un calmante natural y contribuye a la recuperación del estado de buen ánimo y la felicidad. De igual modo, su aporte natural genera sensación de calma y bienestar emocional. Por otra parte, es importante tener en cuenta que la miel posee vitaminas C, B1, B2, B3 y B5, las cuales son fundamentales y esenciales para el correcto funcionamiento del cerebro y corazón, cuyas actividades reguladoras se ven afectadas al presentarse afecciones de mucho estrés y ansiedad. Científicamente, está comprobado que la miel es rica en niacina, que es un grupo de la vitamina B que contribuye notablemente a mantener sano y estable a todo el sistema nervioso, contrarrestando así las secuelas o consecuencias que originan el estrés y la ansiedad. Una de las causas que genera estrés y ansiedad en los seres humanos es el insomnio o falta de sueño. En este sentido, el consumo de miel permite el almacenamiento de glucógeno en el hígado, que lo irá proporcionando a la sangre cuando el cerebro lo requiera, estimulando así la relajación nocturna y la recuperación del sueño. Un estado de salud ideal y confortable es vital para el bienestar físico y mental de todos los seres humanos. En este sentido, el consumo oportuno de esta estupenda bebida, compuesta por estos tres excelentes ingredientes naturales, te permitirá contrarrestar los odiosos síntomas que generan el estrés y la ansiedad. Y ahora que sabemos las capacidades de estos ingredientes, es momento de empezar con esta bebida. Para empezar, vamos a agregar a una cacerola 2 tazas de agua. Luego añadimos 2 cucharadas de manzanilla y 2 cucharadas de valeriana o 4 pequeños trozos de esta raíz. Ponemos a hervir, cuando esté hirviendo apagamos y servimos. Servimos en una taza y añadimos una cucharada de miel. Mezclamos muy bien y así tienes una excelente bebida para acabar con el estrés y la ansiedad. Toma 1 o 2 tazas cada día o también cuando tengas un episodio de estrés y ansiedad. Y ahora que conoces los beneficios que proporciona esta bebida natural, científicamente comprobada, que permite acabar con el estrés y la ansiedad después de ingerirla, cuéntanos en los comentarios, ¿Te animas a incluirla en tu cuidado diario? Por último, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.